Música Bueno, seguimos repasando y vamos a ponernos al día con la gente de Central El fin de semana, el martes pasado, le mostramos solamente el gol y los penales que era lo que nos enviaron, el material que nos envió la gente allá de Piriápolis la cual nos hizo el trabajo en Piriápolis para el partido de Central Bueno, se ve que no andaba bien internet, demoró una eternidad el tráfico de los dos tiempos del partido y bueno, igual tenemos que cumplir con Central y bueno, vamos al repaso de lo que sucedió de esa manera Central lograba la clasificación en el partido, el compacto de los 90 minutos de ese triunfo del conjunto de Piriápolis frente al equipo de Central y después los penales y bueno, las mejores jugadas de lo que sucedió en ese partido El pitazo y el comienzo, un Central que venía con la ventaja de el 1 a 0, los tres puntos y un Piriápolis que tenía de pique nomás salir a buscar ese resultado que le permitiera salvar y pasar a la siguiente ronda de la Copa algo que le habíamos quedado pendiente y teníamos que cumplir con nuestra tela audiencia El tiro libre por parte del jugador Diego Ramos, la pelota que se va cerca del palo de Calero otro buen remate, otra vez Calero, no podía abadir en el rebote y la pelota que se iba desviada cuando llegaba el remate otra vez de Diego Ramos, este muy buen jugador que tiene el conjunto de Piriápolis El conjunto locatario que se fue con todo sobre el arco de Calero, intentando de mil maneras ahora otro buen disparo y la pelota que termina sacándola Federico Ramos ahora otro remate más en el área y Central que se debate despejando esa pelota ahí era Cabo, centro del Chumbo Hernández y el arquero José Hernández termina salvando ese centro que se le colaba, le pega muy bien a la pelota Hernández, no estoy descubriendo nada Abadí que la aguantaba, la pelota que la recibía Ramos, el toque, Abadí, el remate y la pelota quedaba en Marcelo Moreira y termina despejando el defensa de Central El Loso Rodríguez, el cambio de frente, la pelota que la gana por arriba Alexis Noble y justo llega bien el arquero José Hernández antes que el cola Sebastián Gandini acá la deja algo exigida Moreira y sale Calero trabando la posibilidad cuando se metía el jugador Guillermo Moreno intentando ganarle la posición a Calero y bueno, termina siendo una pelota de tiro de esquina el centro, bueno, fueron tres al cabezazo, ninguno le pudo entrar Eduardo Hernández, prueba al arco y bien José Hernández tirando esa pelota al córner el Chumbo, a pesar de que Central ha sido algo irregular en esta primera parte del año tengo que destacar que el Chumbo ha sido el mejor de todos en el equipo de Cano conjuntamente con Gandini, diríamos, por la cantidad de goles que está convirtiendo otra vez el conjunto ahí, Serrón que le pega fuerte, la pelota mordida se va afuera Calero con los puños defendiendo muy bien, la termina sacando, ahí es Martín Rodríguez acá hay una falta durísima de alguien que se encarga, que es raspador pleno es el número 4, José Casal, que siempre, Jorge Casal, que siempre está al límite juega al límite, el volante el final del primer tiempo, con un predominio por parte del equipo local y un central que a fuerza de tiro libre se animaba a llegar y buena cantidad de público de Cano se hizo presente en la cancha de Periápolis ahí ven las imágenes de varias caras conocidas que habitualmente van a acompañar al conjunto de Central y ya nos vamos a ir metiendo en este segundo tiempo donde el equipo de Cano va a seguir la misma tónica con la iniciativa Periápolis y Central tratando de sacar alguna contra pelota que se cierra, Abadí que le echa al medio y entre Calero y el palo termina sacando cuando acechaba el jugador velozo en una buena llegada del equipo de Periápolis qué buena intervención de Calero porque se metía esa pelota con el cabezazo de Abadí Eduardo Hernández con este tiro libre un remate que va en caída y son los puños del arquero después hay falta, pita el árbitro pero vean cómo se cerraba esa pelota asediaban ahí cabó con... creo que era... el... no me acuerdo quién es el otro jugador que no lo distingo tiro libre de Hernández y el arquero que contiene bien acá Hernández combinando con Martín Rodríguez se la lleva Martín Rodríguez mete una buena bola al área lo tiene el cola, lo tiene el cola posición adelantada cuando Alexis Noble convertía pero fina, fina, fina buena llegada de central ahí lo vemos creo que da un paso pero estamos hablando de una perspectiva totalmente diferente a la que puede tener el asistente pero fue buena la llegada de central viene el cola en el recurso que le daba Alexis Noble y este que definía que daba ese gol cuánto iba a valer era prácticamente lograr la clasificación Veloso que gana una pelota en la mitad de la cancha cruzándola para Ramos este que intenta y la falta dura, dura de Moreira cuando intentaba la diagonal otro que juega al límite Marcelo Moreira pero dámelo porque es un jugador que juega al límite pero conoce cuáles son el tiro libre la pelota que rebota en el jugador de de Piriápolis Veloso que la echa nuevamente al área intentan de cabeza y la defensa central se debatía como gato entre la leña sacándola de mil maneras de otra vez la echaban de todas formas Piriápolis intentaba buscando el arco de central pero estaba resistiendo permanentemente la defensa de Cana y también la gran figura que fue Calero ahí la termina sacando Castro otra pelota que le queda para Casal rebotada le va a quedar a a Moreno este que que trata de quebrar toca a la derecha intentan por derecha ahí amaga mete el centro se va colando el cabezazo atrás de Veloso y la pelota que la terminan sacando se mete Casal el remate de Casal por arriba y la pelota se termina yendo desviada todo eso pasó en una sola jugada y acá otra vez el equipo de Piriápolis va con todo lo tiene Moreno lo tiene Abadí y es Calero es Calero que lo traba justo cuando se metía primero era Moreno que cae entre los dos no hay nada y acá traba justito Calero cuando Abadí ya se hacía saboreaba el gol acá una buena individual de Martín Rodríguez termina tirando al arco y el palo se lo niega al indio Martín Rodríguez cuando se metía esa pelota en un enganche bárbaro mete ahí y después saca el disparo convengamos para mí levanta el centro pero la pelota se va cerrando tanto y cae peligrosísimamente y la termina ahí el palo y el arquero que iba bien el centro de Ramos el despeje de la última zona de central le queda para Casal saca el disparo y Calero el palo y Calero señores el palo y Calero señores como en el casín carambola y palo vean como pica esa pelota complicándole la existencia a Calero manotazo palo y otra vez Calero como que anticipaba algo que podía estar sucediendo después otra vez central el ataque el remate y esa fue buena del conjunto de Cano esa fue muy buena del conjunto de Cano como meten esa pelota directamente sobre el arco y ahí el arquero que se estiraba con todo lo que podía se iba muy esquinada era una buena situación para el conjunto central otra llegada y otra vez Calero gigante en el arco Calero agrandándose en las difíciles centro de Abadí y el cabezazo y otra vez Calero genial el arquero que se estira nuevamente cuando un centro medido moreno que va anticipando porque llega a saltar justo en el momento exacto y ahí aparece notable Calero agrandándose todo lo que puede tiro libre de Hernández el arquero a medias y después el que la termina sacando de su propia área es Abadí la termina perdiendo con Matías Chacón este que intenta pero lo marcan después Hernández que no puede el que la gana es Martín Rodríguez otra vez para Hernández arma de nuevo el juego central que buena pelota para el Chapa el Chapa que engancha lo tiene y se le va a alargar se le va a alargar centro al área cabezazo y otra atajada soberbia de el arquero Calero ante Veloso un atajadón después la falta me quedo primero con la atajada la atajada es espectacular la atajada es espectacular y después para mí le quita la pelota termina cobrando falta el árbitro del encuentro y acá van a hacer el gol vean el centro al área me dijeron que había rozado en Moreira pero Moreira no tiene ningún tipo de intención si Rosa es por producto de la jugada el gol se lo termina andando al número 5 a Cerrón pero en definitiva la jugada en el tiro libre el que mete esa pelota es García y termina siendo jugada y acá una buena pelota que va para García y viene el arquero después se cae el jugador Medina y la termina defendiendo muy bien de central el fondo de central sacando esa pelota y bueno señores hay penales primero Martín Rodríguez que falla contiene muy bien el arquero Hernández y acá el que contiene es Calero yo para mí le pega a la tierra Moreno y termina conteniendo Calero que bien cada vez más jugador en jugador Hernán Delgado no le pesa nunca la camiseta acá el remate y la pelota que contiene cuando Cerrón remataba una vez más Calero se agiganta Noble que no perdona y central que ahora estaba arriba 2-0 y acá no falla el número 9 Abadi después que convierte es el Maxi estaban 3-1 central con esa ventaja de un penal más convertido porque le tocaba el turno y el remate abajo bien dirigido por parte de Veloso bien contra el palo Calero al otro lado pero la gran chance la tenía central por intermedio del chumbo si lo hacía hasta mañana vida mía si señor ahí está el remate de Eduardo Hernández que aseguró su penal y central clasificó y está entre los 16 mejores con una actuación soberbia por algo los compañeros lo abrazan a Mauricio Calero la gran figura que contuvo 3 penales ahí está el festejo de la gente de central de los jugadores y también va a estar el festejo de su gente que muy buen número concurrió a Piriápolis para ver a su equipo clasificado central está entre los 16 y la gran figura ahí está Mauricio Calero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video